No te dejes engañar, hoy te vengo a revelar toda la verdad sobre la limpieza de hígado. ¿Realmente funcionan o solamente es un mito más? Lamentablemente las redes sociales están saturadas de promesas rápidas y de soluciones mágicas. Y cuando hablamos acerca de las limpiezas de hígado, pues no son la excepción. El hígado es un órgano esencial, vital, muy fuerte e inteligente, que tiene más de 500 funciones. Y por supuesto que necesita un apoyo en el proceso de la desintoxicación. La realidad es que el hígado es un órgano que se encuentra sobrecargado y saturado, debido al exceso de las toxinas alimentarias, de los medicamentos, los pesticidas y los excesos de grasa en nuestra alimentación. Esta acumulación excesiva de toxinas lo vuelve lento e ineficiente. Y cuando el hígado está saturado empieza a enviarte señales muy claras, como por ejemplo una pérdida excesiva de cabello, uñas frágiles y quebradizas, lesiones musculares y tendinosas que no mejoran, problemas con tu piel, desequilibrios hormonales y dificultades para perder peso y grandes problemas con el efecto rebote. Así que si has experimentado varios de estos síntomas, es muy probable que tu hígado te esté pidiendo ayuda a gritos. Pero no te dejes llevar por las promesas falsas y vacías. Lo que realmente necesitas es un plan integral que le brinde el apoyo que tu hígado merece. ¿Sabías que puedes ayudar a limpiar y optimizar las funciones de tu hígado? Este es un órgano vital y esencial para nuestro bienestar. Y si quieres ayudarlo, estos son tres objetivos fundamentales que debemos de trabajar. Número uno, apoyarlo en su desintoxicación y ayudarlo a protegerlo de las toxinas y la inflamación. Nos ayudará a mejorar el flujo de la bilis para mantener una buena digestión y ayudar a la desintoxicación y optimizar el metabolismo de las grasas para evitar que éstas se acumulen en el hígado. Cuando estas funciones no están en equilibrio, es entonces cuando el hígado se empieza a sobrecargar, a poner lento y a afectar su rendimiento. Así que si lo que quieres es ayudarlo a que se limpie para que funcione de forma óptima, estas son tres claves infalibles que debes de combinar dentro de un plan integral para una limpieza de hígado eficiente. Número uno, una alimentación enfocada en el apoyo hepático. Número dos, suplementación natural en apoyo a la salud del hígado. Y en tercer lugar, suplementación nutricional estratégica. Estas tres claves trabajan juntas y de forma sinérgica para limpiar y revitalizar tu hígado. Así que vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Alimentación enfocada en el apoyo hepático. Aunque hay mucho que hablar sobre la alimentación, voy a ser clara y enfocada en lo esencial. Porque si realmente quieres una alimentación que ayude a tu hígado, esta no puede ser una dieta cualquiera. Debe de tener estrategias e indicaciones claras y principios no negociables. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta alimentación es ayudar a aliviar la carga de trabajo del hígado para permitir que éste se desintoxique, mejore su funcionamiento y se regenere mejor. Así que estas son las indicaciones claves. Es indispensable que ésta sea una dieta baja en grasa. Porque son los excesos de grasa los que más eglentecen el funcionamiento del hígado y los sobrecargan. Así que es muy importante que se reduzca la cantidad de grasas y se priorice en el consumo de grasas saludables como las grasas omega 3 y las grasas omega 9 que son antiinflamatorias. Que podemos encontrarlos en alimentos como el aceite de oliva extra virgen, el aceite de aguacate extra virgen, los aguacates, las semillas de linaza, las semillas de chía, las nueces, entre otros. Evita combinar en un solo tiempo de comida un exceso de grasas y un exceso de carbohidratos. Ya que cuando en el cuerpo se combina estos excesos de grasa con altos niveles de insulina por los carbohidratos, el hígado empieza a utilizar tanto carbohidratos como grasas para convertirlos en triglicéridos a través de un proceso llamado lipogénesis hepática, lo que puede llevar a acumular mayor grasa en el hígado. Adicional, esta combinación en excesos también desencadena una respuesta inflamatoria y aumenta el estrés oxidativo. Y lastimosamente es la combinación estrella de los alimentos procesados y de las comidas rápidas. Que no solamente están afectando la salud de tu hígado, sino que son la fórmula perfecta para el aumento de la resistencia a la insulina. Y en tercer lugar, agrega alimentos todos los días que favorezcan la salud de tu hígado. En las frutas prioriza en las manzanas, que contienen ácido málico que ayudan a la desintoxicación. La papaya, sus enzimas como la papaina facilitan la digestión y alivian la carga de trabajo del hígado. Uvas, ricas en resveratrol, que ayuda a reducir la inflamación y protege las células hepáticas. Limón, rico en vitamina C, que ayuda al hígado a la desintoxicación. Así que sí, la estrategia popular del agua con limón en ayunas favorece la salud de tu hígado. Frutos rojos, altos en antioxidantes, que protegen las células hepáticas del daño. Toronjas, que contienen antioxidantes que protegen el hígado y reducen la inflamación. Y por supuesto, no olvides agregar vegetales que favorezcan la salud de tu hígado, como por ejemplo, las espinacas, que aguantan la producción de glutatión, un antioxidante para la desintoxicación. La remolacha, que ayuda a reducir la acumulación de grasa en el hígado y mejora el flujo de la bilis. Las zanahorias, ricas en betacarotenos, que apoyan la regeneración celular. Las coles de bruselas, que aumentan las enzimas para ayudar a neutralizar las toxinas. Apio, que actúa como un diurético suave y apoya la eliminación de toxinas. Y es por ello que casi nunca faltan mis protocolos los jugos de apio. Acelgas, que compaten la inflamación y favorecen la desintoxicación. Alcachofa, que estimula la producción de la bilis y facilita la desintoxicación. Y por supuesto que la elección de alimentos también debe de tomar en cuenta tus sensibilidades alimentarias. Si no toleras algunos de los alimentos, la naturaleza es abundante y te puede brindar muchos otros que te favorezcan a la salud del hígado. Número 2. Suplementos naturales de apoyo hepático. Llega un momento donde realmente necesitamos un impulso extra. Y es aquí donde entra en juego el poder de la naturaleza. Que a través de las plantas, hierbas, extractos, hongos, alimentos silvestres. Nos ofrecen compuestos activos que ayudan a equilibrar nuestro cuerpo. Y que pueden ayudar a desintoxicar y mejorar el funcionamiento de nuestro hígado. Así que te comparto un listado de los mejores aliados naturales para cuidar la salud de tu hígado. Pero antes te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Le puedas dar me gusta a este video y puedas dejar un comentario sobre qué te ha parecido esta información o si tienes alguna pregunta. Estas pequeñas acciones suman increíblemente para el crecimiento de mi canal. Y que me permitan seguir compartiendo con mucho a más personas sobre cómo puedes cuidar tu salud digestiva, metabólica e inmune de una forma natural. Así que vamos al listado de estos alimentos. Pero antes debes de saber que no los debes de agregar todos al mismo tiempo. Sino que se deben de elegir según las necesidades individuales que estés pasando o los objetivos que se desean de cumplir. Así que empecemos. Cardo mariano es como un escudo para tu hígado. Contiene un compuesto llamado silimarina que protege y regenera las células hepáticas. Piensa en el cardo mariano como un superhéroe que ayuda al hígado a combatir las toxinas y mantenerlo fuerte. Hongo chaga. Conocido como el hongo de la inmortalidad. El chaga es un poderoso aliado para el hígado. Ayuda a desintoxicar, reduce la inflamación y promueve la regeneración. Además, fortaliza increíblemente la salud de tu sistema inmune. Ayuda a tu cuerpo a defenderse de forma natural. Así que si quieres conocer más acerca del chaga, revisa el enlace en la descripción de este video o la tarjetita que se encuentra en la parte superior. Diente de león. Esta planta es como un lavado profundo para tu hígado y tu vesícula. Limpia y desintoxica, estimulando la producción de bilis que actúa como un detergente natural para descomponer las grasas. Además, el diente de león es rico en nutrientes que ayuda a que tu organismo funcione mejor. Raíz de regaliz. Más allá de su sabor en los dulces, la raíz de regaliz es una ayuda valiosa para el hígado. Ayuda a reducir la inflamación y protege las células hepáticas. Además, puede apoyar a la salud del sistema inmune y ofrecer una barrera adicional contra el estrés oxidativo. Hongo reishi. Llamado el rey de los hongos. El reishi es un gran defensor de la salud hepática. Está cargado de antioxidantes que protegen al hígado del estrés oxidativo. Además, fortalece el sistema inmune, ayudando a que el cuerpo elimine las toxinas de manera más eficiente. Ahora, si estás interesado en adquirir extractos de hongo de alta calidad, contáctame para que te pueda brindar las mejores alternativas. Puedes encontrar en la descripción de este video los enlaces de mi WhatsApp. Pero, oye, la naturaleza es muchísimo más abundante. Tiene muchos otros aliados naturales. Estos son algunos otros. El extracto de alcachofa. El boldo. La chicoria. La cúrcuma. El jengibre. Extractos de arándanos silvestres. Hierba de cebada. Y mucho más. Suplementos nutricionales estratégicos. Muchos de nosotros logramos mejorar muchísimo nuestros hábitos alimenticios para el cuidado del hígado. E incluso agregamos suplementos naturales para su apoyo. Pero olvidamos algo que es sumamente esencial, que son los micronutrientes. Estos son básicos para que nuestro hígado funcione eficientemente. Y cuando estos no están en las suficientes cantidades en nuestro cuerpo, ya sea por una carencia en alimentación o por una mala absorción, el hígado lo sabe. Así que hoy te comparto una lista de los nutrientes más importantes para el apoyo del hígado. Y como siempre, no debes de agregarlos todos, sino que deben de elegirse según las necesidades individuales. Colina o fosfotadilcolina. Ayudan a que el hígado metabolice adecuadamente las grasas, evitando que éstas se queden acumuladas en el hígado. Otra alternativa que es alta tanto en colina como en fosfotadilcolina es la lecitina de soya, siempre y cuando sea no transgénica. Estos nutrientes son esenciales si estás teniendo problemas con el metabolismo de las grasas. Vitaminas del complejo B activadas. Las vitaminas B6, B9 y B12 son básicas para la desintoxicación, la producción de energía y el metabolismo de los nutrientes en el hígado. Las formas activadas o metiladas son las que más recomiendo porque se absorbe mejor brindándote un soporte más adecuado. 5-MTHF es la forma activa de la vitamina B9 o el ácido fólico y participa en la metilación en un proceso que es clave para la limpieza del hígado y la producción del glutatión. Este nutriente ayuda a eliminar toxinas y a mantener un excelente funcionamiento hepático, así que toma nota porque es muy importante. Magnesio. Este mineral es esencial para cientos de reacciones químicas en el hígado, ayuda a reducir la inflamación y mantiene los niveles de energía, lo cual facilita un buen funcionamiento hepático. Ácido alfa-lipoico. Es un antioxidante que ayuda a regenerar otros antioxidantes como el glutatión, protegiendo las células del hígado y ayudando a la eliminación de toxinas. N-acetilsisteína. Es un precursor del glutatión conocido como el antioxidante maestro. La N-acetilsisteína apoya el hígado para eliminar metales pesados y otras toxinas, protegiendo contra el daño y el estrés oxidativo. Glutatión. Es el antioxidante más importante para el hígado. Neutraliza las toxinas y facilita su eliminación, lo que previene los daños y favorece la regeneración del hígado. Metionina. Un aminoácido esencial para la producción del glutatión y los procesos de desintoxicación del hígado. Ayuda a mantener este órgano limpio de toxinas. Y resveratrol. Este antioxidante combate la inflamación y el estrés oxidativo en el hígado. También regula el metabolismo de las grasas, lo que puede ayudar a prevenir la acumulación de grasa en el hígado. Para poder cuidar tu hígado y tu bienestar, siempre debes de aprender a elegir suplementos de alta calidad y con altos estándares de seguridad. Y yo sé que para muchos eso puede ser confuso. Así que te invito a que puedas checar mi lista de suplementos nutricionales de apoyo hepático de Amazon. Te he dejado el enlace en la descripción de este video. Cuidar de tu hígado es un aspecto esencial de tu salud. Cuando lo haces va a mejorar tu metabolismo, tu sistema hormonal, tu control de peso, tu sistema inmune y por supuesto tu digestión. Así que si estás listo para dar un paso más, te invito a que puedas empezar mi programa de recuperación en apoyo a la salud del hígado. Este es un programa que realizo de forma personalizada. Es decir, que diseño un plan para cada persona. Este plan incluye un plan de alimentación, una guía de suplementación natural y una guía de suplementación nutricional. Junto con un seguimiento de 4 semanas. Así que si estás listo para transformar tu digestión, te invito a que me puedas contactar. En la descripción de este video te he dejado mi enlace de WhatsApp para que podamos conversar. Y si estás listo para seguir aprendiendo muchísimo más sobre cómo cuidar tu salud de forma natural, chécate este video.